Me ha roto la cabeza, miren. Este es el saldo del aparatoso accidente entre una mototaxi y un patrullero de la Policía Nacional, ocurrido en el cruce de la avenida Guerrero Kimper y Rimac en Villa María del Triunfo. Carlos Peña Mejía conducía su vehículo por esta calle cuando un patrullero cruzó rápidamente impactando con el vehículo. La mototaxi quedó deshecha y su conductor gravemente herido. Yo lo he dejado tirado con los brazos hinchados, sangrando la cabeza, o sea, todo su cuerpo todo magullado. Realmente no sé, porque no me han dado ni una información, no me llaman tampoco al hospital ahorita. Ante el accidente, la madre del agraviado se presentó a la comisaría de José Galvez para presentar su denuncia, pero ella afirma que dentro de la institución policial no quisieron recibirla. Yo quiero justicia para mi hijo, porque acá en la comisaría de José Galvez no te hacen caso si tú no tienes plata. ¿Dónde hay justicia para los pobres? No hay justicia. No nos quieren aceptar la denuncia, no nos dejan aceptar la denuncia, nada, nada. Ni siquiera nos dejan entrar, como ustedes están mirando, nos tienen acá afuera y ni siquiera ni a la madre le quieren aceptar la denuncia. No es justo, igualdad para todos, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, eso no es justo. Amigos y familiares del agraviado quieren que el policía que conducía el vehículo se haga responsable de las heridas de Peña Mejía, quien hasta el momento tiene pronóstico reservado. Por otro lado, los vecinos de la zona del choque afirman que este lugar es escenario de constantes accidentes y desean que la municipalidad coloque al menos un rompe muelle. Que pongan rompe muelle para que las motos se detengan. Cuando hay un colegio ahí nomás, cuando hay campaña escolar, olvídese, los niños salen corriendo, pues ya pagaban a atropellar, fijo. Yo lo que quiero es que pongan rompe muelle y el semáforo. Que la policía de tránsito funcione para operativo de estas unidades menores, porque a veces hay jóvenes que no tienen ni siquiera licencia de conducir y manejan como locos. La cámara de seguridad que registró este accidente será la pieza clave para determinar la responsabilidad de lo ocurrido. En Santa Eulalia.